Acompáñenme a conocer el proceso de elaboración de lo que oficialmente fue mi primera obra del 2022. Tuve unas semanas complicadas y no había podido compartirles más procesos artísticos, pero finalmente aquí estoy de vuelta con muchas ganas, emoción y nuevos proyectos por compartir con ustedes. Aprovecho para desearles un feliz año lleno de salud y éxitos. Gracias por estar a mi lado y apoyar mi arte día con día. Aquí les dejo el resultado final de la obra. Los invito a seguirme para conocer más de mi contenido. Si te gustó el video, comparte. ¡Gracias!